Los principales problemas que tenemos aquí en Beralia para los trabajadores son temas de seguridad. El tema principal que pensamos que repercute poco económicamente es que parte de la plantilla queda porque la empresa se ha cargado de su ropa. Tenemos polvo en suspensión de vidrio que llevamos a nuestras lavadoras de nuestros hogares. Tenemos productos químicos que estamos llevando todo esto a nuestros hogares. Esta es una de las principales reivindicaciones que tenemos en tema de salud. El tema del amianto, los problemas que causa, yo creo que ya es conocido de hace años. Que por desgracia suelen ser problemas que acaban en la muerte de trabajadores y trabajadoras por estar tragando toda la fibra del fibrocemento, que es el amianto. Que lo tenemos presente aquí nosotros en la fábrica, todos los techos. En su día se pusieron de Uralita, que es el fibrocemento. Y aunque ahora hace ya muchos años se cubrieron, siguen estando ahí. De hecho hay zonas de la fábrica que está al aire, está partido. Claro, eso según no tenemos entendido, el tiempo de vida de la Uralita, del fibrocemento, es de unos 20 años, 20-25. La fábrica tiene 50 años y no se ha retirado. Entonces, vaya usted a saber el tiempo que llevamos tragando aquí fibrocemento. Ha habido compañeros que ya jubilados murieron por cáncer, tal. Claro, no sabemos si esos cáncer que han tenido son a causa del fibrocemento. Al no tener una formación y trabajar en un sector muy peligroso y muy penoso, pues al final tienes que trabajar con máquinas que están siempre en movimiento, que no paran y como no tienes formación y tienes que arreglar muchas veces averías, pues es ahí donde tienes el riesgo y donde al final la máquina te atrapa y o te corta o te quemas, porque estamos trabajando en una fábrica de elaboración de envases de vidrio y el vidrio está a 1.200 grados. Entonces, hay proyecciones de vidrio, hay cortes, hay quemaduras, atrapamientos. Aparentemente, por ejemplo, con el polvo de sílice, las consecuencias que podemos ver, el polvo de sílice ha habido trabajadores que han tenido problemas de picores, puntuales, problemas de... pero sobre todo se palpa en el ambiente, se ve en los ordenadores, en los teclados del ordenador que están llenos de polvo, el calor sí que se... pues ya desde mayo hasta octubre, por los aumentos de producción que ha habido, por unas modificaciones que hicieron en los laterales de la fábrica y porque los planes que hacen de plan calor no son efectivos, pues los periodos de calor todavía son más grandes y pasamos mucho calor, no solamente las máquinas. El tema del calor en la fábrica, la problemática que tenemos con el calor es que, claro, es una fábrica en la que hay dos hornos de vidrio. Claro, en verano, la zona de fabricación, que es donde están los dos hornos, las temperaturas pueden llegar a los 50 y pico grados tranquilamente. Eso, si en invierno ya el calor es excesivo, en verano, pues claro, cuenta. Con temperaturas en el exterior de 40 grados o 38 grados o incluso más, dentro de la fábrica, pues el calor es bastante insoportable. Que sí, que tienen, hacen unos, lo que le llaman el plan calor todos los años, ya cuando uno, pues eso, un plan de prevención, claro, con temas de refrigeración y tal, igual, pero no son suficientes. Aparte, suelen venir todos los años a hacer mediciones del calor, una empresa externa contratada por la fábrica, por dirección, y según ellos, pues no nos entregan directamente los resultados o vamos a decir que trucan el ambiente, en plan de abrir puertas que se supone que no se pueden abrir por el tema de productos exteriores que no pueden entrar a fábrica, de polvo y demás, no se pueden abrir, entonces las abren cuando van a hacer mediciones, enfocan ventiladores hacia el aparato de medición, falsean, digamos, la toma de las mediciones de calor. Llevamos muchos años que cada vez producimos más, se genera más polvo en suspensión en la fábrica y no hacemos nada para eliminarlo ni para evitar que se cree. Creamos más ruido, creamos más calor y toda esta penosidad de los trabajadores llevamos 10, 15 años sin recibir mejoras sustanciales. Ellos dicen que invierten dinero, pero repercusión no llega ninguna a los trabajadores. Entonces, la empresa gana mucho dinero, estamos facturando todos los años por encima de 300 millones, este último han sido 340 y todo ese beneficio acaba siempre en el inversor final, no en los trabajadores. No conseguimos que poco a poco nos vayamos adaptando al siglo XXI en las condiciones de seguridad y higiene. Más puntos del tema de seguridad y del buen ambiente en la fábrica, por así decir, es el tema de los ruidos. El ruido que hay en el interior de la zona de fabricación, que es donde están los hornos, todas las máquinas y demás, lo mismo, es insoportable. De hecho, si vas sin tapones, vamos, yo soy incapaz de ir sin tapones por esa zona, por la cantidad de ruido que hay. Es otra reivindicación, que hagan estudios o que mejoren las condiciones de la fábrica en el aspecto del ruido. Luego, por ejemplo, yo estoy en el taller de moldes, que ahí no hay hornos, no hay máquinas, pero tenemos máquinas de aspiración, de polvos y demás, tenemos pulidoras, hay unas máquinas, unas granalladoras para limpieza de materiales, que esos son unos ruidos exagerados. Y estamos pidiendo también que, bueno, por una parte ya han empezado a mover ficha, de sacar las máquinas estas al exterior, pero vamos, aún así, el ruido al que estamos sometidos durante las ocho horas de jornada es excesivo. En materia de seguridad, hemos tenido que ir a la inspección de trabajo a poner denuncias en cuanto a infracciones en materia de seguridad y salud laboral. La inspección ha ido al centro, abre investigación y nos ha dado la razón. Entonces, en más de diez ocasiones, ha abierto unas diligencias y ha hecho unos requerimientos a la empresa para que en un plazo de un mes o en plazos inmediatos pongan solución a lo que hemos planteado nosotros. Como, por ejemplo, uralita que teníamos de más de 50 años en la fábrica, en mal estado, en sitios y accesos donde trabajábamos todos y pasábamos todos los trabajadores por allí, al estar en mal estado y con trozos que se caían, la uralita contiene amianto, va desprendiendo las fibras de amianto que si tienes la mala suerte de que se depositan los pulmones, pues acaba en cáncer. Entonces, todo eso, nosotros lo hemos expuesto a la empresa, no nos hacen el menor caso, y acabamos en inspección y la inspección les obliga a cambiar todo lo que está mal. Hemos tenido también con los productos químicos también varias denuncias, también por lo mismo, que la empresa dice que no les costa, que no es grave, que han hecho estudios y que no es peligroso. Como también se decía del amianto hace 40 años, que tampoco era peligroso y luego se ha ilegalizado. Los problemas de Beralia son principalmente el tema del amianto, que está presente en la fábrica, el polvo de silice en suspensión en toda la fábrica, el aumento de las temperaturas, aumento de ruidos, la subida de la carga de trabajo y los tiempos efectivos de trabajo, desde que entramos hasta que salimos de la fábrica. Y esos son principalmente los problemas que vemos y por los que estamos reivindicando aquí. Las reivindicaciones son muy claras, que son las que se plantearon en la reunión del SAMA en el servicio Aragones de Mediación. Un compromiso firmado para la retirada del fibrocemento de la nave, una inversión real y un estudio real para reducir el polvo de silice que hay que hacer, unos estudios adecuados y unas inversiones adecuadas para reducir el calor que tenemos y el ruido por los aumentos de producción, porque hay que decir que desde el año 2018 la producción de la fábrica de aquí de Zaragoza ha aumentado en un 25%. Y respecto a las reivindicaciones, digamos, de salariales o de compensación en cuanto a los tiempos de relevo y tiempos de ducha, que se nos compense de alguna manera, bien en tiempo de descanso o económicamente. CGT estamos movilizando a los trabajadores, lo primero un cambio de mentalidad, que aquí en la fábrica llevamos dos años CGT, somos un grupo de trabajadores que elegimos este sindicato porque hemos visto que es el que está moviéndose en la calle y está trabajando, y nos hemos juntado y llevamos dos años trabajando y movilizando y concienciando a la gente. Ahora lo que es la huelga, en esta fábrica en 25 años no ha habido ninguna huelga que no fuese de las estándares de reforma laboral y ahora hemos conseguido movilizar a gran parte de las personas afectadas por la seguridad, aun con la presión de la directiva y de la gente que trabaja para la directiva. Lo que estamos estudiando ahora es a nivel estatal llevar las concentraciones, no aquí en Zaragoza, que hace menos daño, digamos, menos repercusión, puesto que está en un polígono que no hay nada, sino llevarlo a la sede, que es la central, que está en Príncipe Vergara, en Madrid, y es donde están todos los directivos y toda la cúpula ejecutiva de Beralia a nivel nacional. Entonces llevaremos ahí seguramente todas las protestas, haremos concentraciones y de no cambiar la situación y además en poco tiempo que empezaremos a negociar el convenio, nos plantearemos convocar incluso huelga a nivel nacional.